¿Cuáles han sido las tendencias? ¿Cuáles han sido las medidas de prevención? ¿Cuáles han sido las causas de mortalidad y de discapacidad en muchos de los países? Ambas vacunas han mostrado ser sumamente exitosas para reducir la carga de los serotipos para los cuales ellas están diseñadas para proteger y por lo tanto en este momento conocer la epidemiología de la enfermedad neumocóxica invasora y su impacto es absolutamente importante para los pasos siguientes que vamos a estar desarrollando y muy importante para conocer las variaciones temporales en la prevalencia de algunos de los serotipos que están causando enfermedad en nuestra región y por supuesto en el mundo. Siguiente. La gran mayoría de los países, y me gusta decir que vemos un verde esperanza cada vez que vemos este mapa, la gran mayoría de los países a nivel mundial han introducido alguna de las dos vacunas contra neumocóxica. Obviamente no se trata solo de introducir vacunas sino también de mantener adecuadas coberturas. Todavía en el sureste asiático queda algún remanente de países que están planeando para el 2020 introducir estas vacunas en sus esquemas, pero en general la mayor parte de los países en este momento cuentan con esta protección. Siguiente. Este es el mapa de nuestra región donde ustedes pueden ver que la gran mayoría de los países estamos vacunando contra neumocóxica. Hay países que utilizan la vacuna 13 valente, otros países que están utilizando la vacuna 10 valente. Y por supuesto que quiero recalcar que en mi país, en Costa Rica, desde el 2007 fuimos uno de los primeros países en introducir esta vacuna. Empezamos con la PCV-7 y continuamos luego con la PCV-13. Y en la gran mayoría de los países han tenido esquemas muy similares. Empezamos con esquemas 3 más 1, posteriormente migramos a esquemas 2 más 1 y algunos países, en este caso Nicaragua, que utilizan un esquema 3 más 0 básicamente por un problema de mortalidad infantil muy importante que tenían y que fue una de las estrategias que idearon y que afortunadamente han tenido mucho éxito. Siguiente. Sin embargo, recordemos que no son las vacunas las que salvan vidas, sino los programas de vacunación que se lleven a cabo con buenas coberturas. Lamentablemente en eso todavía tenemos una enorme disparidad. No estamos con coberturas que estén superando el 90% como quisiéramos. Son pocos los países que en este momento lo tienen y por lo tanto todavía a causa de coberturas menores de 90, menores incluso del 80%, podríamos tener una reemergencia de algunos serotipos o bien una enfermedad residual que debemos de controlar. Siguiente. 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 Aumento en los serotipos 14, 19A, 6B, 6A y 19F en Cuba, sobre todo el serotipo 14. Y en Venezuela sobre todo encuentran aumentado o un incremento en el reporte del serotipo 19A. También encuentran el 14, el 6B, 19F y el 5. Y esto es, como les decía, para periodos comprendidos entre el 2006 y el 2017. Siguiente. Siguiente. Muy importante tomar en cuenta los serotipos no vacunales. Vamos a verlo en algunas diapositivas más adelante, pero ellos hacen la diferencia entre los países PSV 10 y PSV 13 y hay una enorme lista de serotipos no vacunales. Importante mencionarles que por la cantidad de aislamientos, estos serotipos representaron el 16,6% de lo que se encontró. Y podemos notar que hay una gran variedad, son aislamientos sumamente heterogéneos los que ellos encuentran, en algunos lugares más importantes que el otro. República Dominicana no se analizó a mayor profundidad porque los aislamientos fueron muy pocos, fueron apenas 58. Siguiente. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha venido pasando en algunos países que en el último año han estado reportando. Este es un estudio muy interesante donde hacen un análisis costo-efectividad para el eventual reemplazo de la vacuna PSV 10 con la vacuna PSV 13 en infantes. Si ellos encuentran, básicamente lo siguiente. Encuentran que, de no hacerse un eventual cambio, van a encontrar un aumento muy significativo en serotipos de 19A. Y esto es haciendo un modelaje a los siguientes cinco años. Y demuestran cómo, por la enfermedad residual que todavía les queda luego de aplicar la PSV 10, que obviamente fue muy exitosa y que redujo enormemente la carga de enfermedad en Brasil. Pero ese remanente, que básicamente está dado por el 19A, podría implicar una reducción muy importante de meningitis de neumonía y de enfermedad neumocóxica invasora en el caso de hacerse el cambio en los siguientes cinco años. Y ustedes ven cómo de continuar con la misma vacuna, pues la cantidad de aislamiento de 19A proyectados a esos cinco años podría aumentar. Siguiente. ¿Qué ha pasado en Ecuador? Y este estudio adquiere una enorme importancia porque hay muy pocos que analicen el impacto de las vacunas en la neumonía, en la hospitalización y, por supuesto, en la mortalidad. Ustedes pueden observar que este es un estudio que se llevó a cabo del 2005 al 2015, donde hacen un análisis de la mortalidad por 100.000 habitantes, en el caso dividido en diferentes grupos de edad. Y lo que encuentran es que en los menores de un año, la reducción en mortalidad y obviamente en hospitalización fue realmente dramática. Sin embargo, la mortalidad en personas adultas mayores, mayores de 65 años, no varió enormemente. Y eso se los traigo a colación porque, aunque la carga de la enfermedad por neumococo obviamente nos preocupa mucho los pediatras porque tenemos ahí una gran cantidad de niños y de eventuales complicaciones, no debemos olvidar que el adulto mayor y también adultos en otras franjas de edad con factores de riesgo deberían de tener una protección directa contra esta enfermedad. Porque no necesariamente la vacunación en el niño nos va a dar una protección en esos otros grupos de edad, ya que para ello necesitaríamos coberturas sumamente altas y por muchísimos años. Así es que lo más cauto es también vacunar a esta población. Siguiente. Y para leerlo al estudio que anteriormente les mostré, está este muy interesante de la doctora Lucia Elena de Oliveira, donde ella analiza varios países y miden junto con sus colaboradores la mortalidad en esos países de América Latina y del Caribe. Y encuentran que todos estos países la reducción en las muertes en niños entre los 2 y los 59 meses de edad fue realmente importante. Así es que, tanto el estudio anterior como este estudio nos viene a demostrar que la vacuna contra el neumococo tiene un efecto muy importante en la reducción de la morbid mortalidad por neumonía. Siguiente. Este es un estudio también muy interesante del doctor Carrasquilla y sus colaboradores, donde analizaron la epidemiología de la vacunación contra neumococo en cuanto a la presentación de neumonía y de otitis media en diferentes ciudades de Colombia. Vean ustedes que por todas las causas de mortalidad para el país en general se redujo la mortalidad en un 49%. No tenían datos nacionales en cuanto a la incidencia de otitis y la de todas las neumonías, pero sí encuentran algunas diferencias importantes según la ciudad. Ustedes pueden observar como en Barranquilla más bien todas las causas de neumonía aumentaron y en Cartagena más bien se redujeron. Así es que lo que podríamos decir con relación al estudio de Carrasquilla y colaboradores es que muy probablemente tiene que ver, número uno, con serotipos residuales que estén circulando y por supuesto con un remanente de enfermedad que todavía queda en Colombia y sin olvidar la importancia de las diferentes coberturas que se tengan en estas ciudades y en el país en general. Siguiente. Y este estudio recientemente publicado de los argentinos según datos de su Ministerio de Salud muestran algo realmente impactante y es la reducción de los casos de meningitis bacteriana por estreptococos neumonía analizando la era prevacunación del 2010 al 2011 con la era post vacunación del 2013 al 2018. Y ustedes pueden observar como en menores de un año la reducción fue tan importante como en un 64% y en menores de cinco años la reducción fue de un 51%. Esto quiere decir que estamos, como pasó con hemófilos influenza, controlando la meningitis bacteriana por neumococo gracias a la aplicación de las diferentes vacunas en nuestra región. Siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que estamos buscando para el futuro? Ustedes saben que vienen dos vacunas, la vacuna 15 valente y la vacuna 20 valente que contienen obviamente serotipos que las presentaciones anteriores no tenían. Siguiente. 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 en el estudio de serología, perdón, de serotipo de Cireva, el 29% fueron dados por el serotipo 6C, que no está contenido en las vacunas, un 22.6% por el 15A, que tampoco está, y el serotipo 24F tiene casi un 40% de presencia en esas muestras, que bueno, fueron 2.038 muestras que representó, como les decía anteriormente, el 16%. Así es que todavía va a quedar cierto grado de enfermedad residual que tenemos que combatir, y todos esperaríamos que las siguientes vacunas sean vacunas proteicas que puedan tener un mayor espectro de acción para no continuar con el tema de cuántos serotipos más debemos o no incluir en una vacuna. Siguiente. ¿Y qué podemos concluir después de haber analizado estos datos del 2020? Número uno, que las vacunas contra neumococo han sido sumamente exitosas en nuestra región, que la carga de la enfermedad ha disminuido considerablemente desde la introducción de las mismas, que hay una alta diversidad en los tipos no vacunales que ha sido observado después de la introducción de las vacunas contra neumococo, sin embargo, ahora también pues tenemos una mejor vigilancia epidemiológica, y que por supuesto es necesario continuar con esa vigilancia de los serotipos no vacunales para conocer la carga de la enfermedad residual o remanente que nos está quedando en los últimos años en la región, y que por supuesto necesitamos analizar cuál va a ser el papel de la siguiente generación de vacunas contra neumococo. Y algo muy importante que no debemos olvidar es la necesidad de expandir la vacunación a otros grupos de edad y a diferentes grupos de riesgo que no necesariamente están siendo protegidos en nuestra región. Siguiente. Y bueno, agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy, dejarles con mi último mensaje, vacuna matata, vacunen y sean felices. Que tengan muy buenas tardes.